Desde el inicio de la temporada de vacaciones, la Policía de Tránsito de Norte y Santander viene adelantando controles y operativos en los principales corredores viales del departamento como son Cúcuta, Pamplona, Bucaramanga y Cúcuta, Ocaña, donde hay permanente 10 áreas de prevención y control. Donde le estamos recordando a los usuarios de la vía, por favor, mantener todas las vías de seguridad de desplazamientos, que verifiquen la parte mecánica de sus vehículos, que no conduzcan cansados, eso nos puede dar de pronto un microsueño. Asimismo tenemos presencia en los terminales de transporte como el de Cúcuta, Ocaña, Pamplona, donde recordamos a los pasajeros que ellos son los veedores y que ellos tienen que estar también pendiente del conductor del bus, mirando de pronto el estado anímico. Esa actividad la hacemos en los terminales de transporte para que lleguen a sus destinos. Para el caso de Ocaña se tiene prevista con la unidad de tránsito urbano adelantar operativos de control para evitar accidentalidad. Se llega el día más importante, como es el 31 de diciembre, las actividades de fiestas y ferias aquí en el municipio, entonces vamos a tener un gran componente. Los controles se ejercerán en todos los sectores de Ocaña, para lo que se contará con refuerzos de esa especialidad que llegarán en las próximas horas al municipio de Ocaña.